¿Qué es el convenio de intercambio prestacional con E-Salud? Es un beneficio que probablemente va a beneficiar a toda la población pasqueña, a todas las provincias, a Usapán, Papá y Daniela Carión. Bueno, esta es la segunda reunión que realizamos entre la Dirección de Pascu y E-Salud Pascu para ver básicamente el intercambio prestacional en el marco del Seguro Universal. En este mes, el promedio 28 ya estamos firmando el convenio para que ninguna, por ahora ninguna, se quede sin la atención correspondiente en el Mínsec y también en el Seguro Social. ¡Gracias!